Música Lograron enamorar al departamento de La Guajira, a la costa y a Colombia con el cuerpo de aquí. Y en la medida que se desarrollara el proyecto del Cerrejón, los problemas de La Guajira, de la costa y de Colombia iban a desaparecer, iba a hacer el boom. Colombia tiene una historia de que normalmente hacen muy malos negocios. Con Cerrejón no fue una excepción. Con Cerrejón, la empresa multinacional Epson, que era la más grande del mundo en explotación del petróleo y ahora sigue siendo, después de la fusión con Móvil, ahora se llama Epson Móvil, la más grande del mundo que explota petróleo. Haciendo movimiento logró involucrar al Estado en un proceso de asociación. Y lograron que el Estado se involucrara en un negocio donde, entre comillas, los dos ponían el 50% de lo que se requería para la infraestructura para sacar ese carbón. Entre los dos, crearon una sociedad que se llamó Asociación Carbocor Intercor, Intercor es la filial de Epson, y el operador era Intercor. El Estado se endeudó, buscó dinero a la vaina banca internacional. En esa época, en el año 76 se firmó ese contrato, se buscaron por parte del Estado más de 3.200 millones de dólares para hacer los talleres, descapotar, abrir las áreas, crear Puerto Bolívar, hacer el ferrocarril, la locomotora, el tren, los hilos de almacenamiento, y los grandes talleres de restauración. Bueno, desde el trabajo que desarrollamos los trabajadores de Intercor en ese momento, la multinacional norteamericana, quien tenía a su cargo la explotación del carbón en la Guajira, estamos en un ciclo, digamos, de inicio de la primera fase de explotación carbonífera en el Cerrejón. Se crean inicialmente unas condiciones laborales para el trabajador definidas por la misma empresa, hasta que empieza a gestionarse la conformación de un sindicato, 83-84, ya se dieron los primeros pasos de conformación de la organización sindical. La experiencia consensada para el sindicato fue muy positiva, muy positiva, porque de salud y ambiente no conocíamos nada, nada. Lo que primero conocimos nos lo enseñó Censal, y Censal nos fue diciendo cómo se podía hacer de esto, cómo se podía hacer la valoración, algunos temas que logramos discutir con la empresa los discutimos con la asesoría de Censal. Y el nivel de respeto que se ganó por la empresa por un trabajo serio, serio, bien hecho. El contacto directo con la comunidad, encontramos que ya nos hablan de que al levantarse en la mañana encuentran en la cocina que está en el patio el polvillo negro. Entonces, que no es solamente para los que estamos allí en el hueco, como decíamos nosotros, sino también para quienes están alrededor. La vía férrea, durante todos los más de 150 kilómetros de vía férrea, las comunidades indígenas alrededor de ellos también se ven afectadas. La contaminación en puerto también, al momento del despacho del carbón. ¿Qué ocurre con eso a nivel de la contaminación en el mar, en las especies marítimas? Y decimos, bueno, estudiar eso es importante. Allí contamos con Censal en procesos de investigación, contamos con Censal en el proceso de acompañamiento en la presentación de documentos de defensa del medio ambiente de parte del sindicato hacia la empresa. Ahí Censal nos acompaña a través de comisiones de investigación, a través de la foro, se realiza el primer foro carbonífero departamental. Con el apoyo, con el acompañamiento, con la asesoría de Censal y del abuso y de la CUT. Porque analizamos no solamente el problema de los trabajadores, la salud de los trabajadores, sino el impacto ambiental de la región y el impacto de las comunidades. Es otro gran problema. Porque a raíz de lo que pasó con tabaco, la empresa empezó a reivindicar a las comunidades. Pero eso no resuelve el problema. ¿Por qué no resuelve el problema? Es más feliz allí, donde cantan los pájaros, donde tiene el tomate, la yuca, el maíz, donde tiene la vaca al lado y la ordeña, donde tiene los chivos, donde está el río y pesca, donde cuelga la maca debajo de un árbol. Ahí es más feliz, donde tiene los árboles, donde tiene la naturaleza. Ahí es más feliz que una casa de concreto de un pueblo donde hace mucho calor y él está aburrido porque ese no es el hábito. Entonces mucha gente de tabaco, rochi, chancleta, patillas, las reubicaron entre comillas, pero usted pasaba por esa población y lo que encontraba era a unas personas aburridas sentada en un taburete envejeciendo. Entonces no los reubicaron, sí, los están matando poco a poco. O sea, no hay reubicación que justifique el hábitat natural del campo. No existe. Cuando Cerrejón lo cierren, que ya no se ve tan lejos, lo ambiental lo va a obligar a cerrarlo, a Cerrejón con el calentamiento. ¿Qué va a pasar con los trabajadores enfermos? ¿Qué va a pasar con las comunidades desplazadas? A Cerrejón le adjudicaron 90.000 hectáreas para explotar. Cerrejón habilitó cerca de 2.000, 2.000 y tantas hectáreas rehabilitadas. Ahí tiene cunebras, aves, tortugas, iguanas, venados, bonito. Y bien conservadito. Pero las otras 85.000, 88.000 hectáreas, nada. No, sobre eso no hay control, no hay, no responde nadie. El río Ranchería está casi acabado, el arroyo rudo, ustedes saben la problemática que hay. Las comunidades desplazadas, un gran desierto que ahora creció más. O sea, ¿en qué momento el sindicato empieza a ambientalizarse? ¿En qué momento lo ambiental empieza realmente a...? A ser prioritario. A medida que va pasando el tiempo, a medida que se va viendo la contaminación en las comunidades, a medida que las comunidades se van desplazando, se van sacando, y ahí desde el área del complejo, las van sacando la minería para el desarrollo del complejo, a medida que va quedando un hueco inmenso. Y uno cuando pasa la orilla, el hueco ese que huele a azufre, huele a azufre y lo mete con un agua verde allá a 300 metros de profundidad, y tiene varios kilómetros de largo, y ustedes dicen, ¿y qué va a pasar con esto? Ustedes cuando la realidad le muestra el hueco y le muestra que se acabaron los árboles, y que todo es estéril, y que hay unos trabajadores enfermos, de todo eso, entonces le planteé la interrogante. Y usted ve el hueco, y usted echa de menos ese sitio donde pastaban los chivos, donde usted podía pasar caminando, donde pasaban los burros, las personas, y eso no es simple. Pienso que sensátiles las demás organizaciones ambientales día a día recobran más importancia, porque son los que pueden salvar el planeta, los que pueden salvar el planeta, ¿por qué? Con su iniciativa, con su discusión, con su concientización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!